¡Ah! ¡Sí! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sí! ¡Ey! ¡Cumbia, cumbia! Me miras de frente casi indiferente Te miras para atrás y mi mano agarras Me sacas a la bancada de la gente Y me dices al oído, vámonos de acá Te pregunto qué pasa y me guiñas Un ojo, me llevas a un auto, no sé dónde vas ¡Ey! Le dices remisero, lléveme un telo El primero que encuentre que no puedo más Cuando se creen lo hago No me creerán Que te sacas la ropita Y arriba mío te subes, te bajas Te subes, te bajas, te subes y bajas sin parar Y arriba mío te subes, te bajas Te subes, te bajas, te subes y bajas sin parar Y arriba mío te subes, te subes, te subes y bajas sin parar ¡Ey! 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 Me miras de frente casi indiferente Miras para atrás y mi mano agarras Me sacas a un lado, a un costado de la gente Y me dices al oído, vámonos de acá Te pregunto qué pasa y me guiñas un ojo Me llevas a un auto, no sé dónde vas Le dices remisero, lléveme un telo El primero que encuentre que no puedo más Cuando se te den lo vago No me creerán Que te sacan la ropita Y a la cama me giras Y arriba mío te subes, te bajas Te subes, te bajas, te subes y bajas sin parar Y arriba mío te subes, te bajas Te subes, te bajas, te subes y bajas sin parar Y arriba mío te subes, te bajas Te subes, te bajas, te subes hasta acabar Arre Orre Orre Gracias por ver el video.